Punto vigésimo primero del orden del día. Pregunta número 2016 barra 0679069, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre los sucesos ocurridos en la caseta del Partido Popular como participante en las fiestas del distrito en la Plaza de la Remonta. ¿Tienen ustedes la palabra? Gracias, presidenta. En la madrugada del viernes 1 de julio al sábado 2 de julio de 2016, nos consta que en la caseta de nuestro grupo político, habilitada en la Plaza de la Remonta y como participante en las fiestas del distrito, accedieron un par de individuos desconocidos por este grupo, procedieron a sustraer banderas representativas de nuestro partido, procediendo a quemarlas en las inmediaciones del escenario de música. Con base en lo anteriormente expuesto y en mérito a lo establecido en el reglamento de los distritos, nuestro grupo pregunta a la señora concejal. ¿Qué información y datos ha podido recabar de la Policía Municipal como fuerza actuante en estos sucesos, así como qué datos ha podido recabar de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, en concreto, si es posible, de la brigada de información que realizaron indagaciones, al parecer con motivo de cánticos ofensivos contra la formación que representamos? De igual modo y como parte directamente afectada y a los efectos legales oportunos, desearíamos contar con copia por escrito de cuantos informes de los que, lógicamente, puedan dar traslado para su eventual y oportuna valoración. Gracias. Gracias. Pues, en relación a este incidente, tengo un informe de la Policía Municipal de Madrid, en el cual nos dice que el día 2 de julio de 2016 el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid hizo constar la actuación relacionada con la sustracción y posterior quema de una banderola del Grupo del Partido Popular. La patrulla actuante identificó al infractor, que fue sancionado por la Ley Orgánica 04-2015 de Seguridad Ciudadana. Eso es lo que nos informa la Policía. Puestos a la vela con ellas, nos dicen que, desde su punto de vista, era un incidente aislado, pero que ellos, obviamente, procedieron a identificar al infractor y a sancionarle. Y en cuanto a si podemos hacerles llegar los informes policiales, la respuesta que le puedo dar es que pediremos información a la policía de si eso es posible o en qué condiciones. Tiene usted la palabra. Gracias, señora concejala. Entiendo porque no ha contestado que no ha recabado o no ha podido recabar datos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Brigada de Información. Nos consta que hicieron una serie de… Estaba presente la Brigada de Información en la Plaza de la Remonta por este motivo, a requerimiento de la Policía Municipal. Entiendo que a usted no le consta o no ha podido recabar los datos. Hombre, nos hubiera gustado, creo que ha tenido tiempo de hablar con la jefatura de la unidad de Tetuán para ver si era posible que se nos diera traslado del informe, de la parte que se nos pueda dar traslado. Es evidente que somos parte afectada y, lógicamente, tendremos que hacer una valoración de índole jurídica. Entonces, le reiteramos en el Pleno que recabe información a la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía y que recabe la autorización precisa a la Policía Municipal para, evidentemente, hacer una evaluación de lo sucedido. Lo tendré en cuenta. De todas maneras, la dirección de la Policía Municipal lo que sí puso en nuestro conocimiento es que la relación directa con la Policía Nacional debía contar con su acuerdo o, al menos, con su conocimiento. Por tanto, veremos a ver en qué condiciones podemos hacer estas gestiones.